Hola, mi nombre es Rodrigo Martínez Pardo, les voy a dar un par de consejos de cómo plantear este Transmontaña 2016. Después del telégrafo nos encontraremos con la bajada de las lenguas, que es una bajada para bajar con cuidado, con precaución, ya que después de ahí nos encontramos con la parte más dura del Transmontaña, que es la subida de Maciel. Nos encontramos con el Alto Maciel, que es una subida que sube aproximadamente 450 metros en 5 kilómetros. Es una subida que tiene la tierra suelta, tiene escalones, pero si viajamos con precaución, no hay ningún problema, no hay que hacer ninguna locura, las carreras no están en la bajada.